Como venimos diciendo, insistiendo, esto no se termina. Es trabajo de todo el año, control focal es permanente. Bueno, aprovechamos también ahora una charla con el Ministro que está visitando nuestra escuelita de 25 de mayo para hablar un poquito también del tema dengue. Vamos a trabajar fuertemente con los colegios, primarios y secundarios. Estamos atrás de una idea viendo cómo podemos terminar y llegar a octubre o noviembre con una acción donde participen todos los chicos, junto con los pares, los docentes. Así que bueno, muy importante todo esto que tiene que ver con la toma de conciencia, que es, yo insisto, es realmente el punto de inflexión donde tenemos que trabajar. Podemos hacer todo el Estado, podemos trabajar en la emergencia y demás, pero la única forma que vamos a tener realmente de terminar con la problemática de dengue es con la toma de conciencia y la colaboración de los vecinos. Te comento, Javier, que no es una buena noticia, pero tenemos la responsabilidad de decirlo porque tiene que ver con la ciudadanía, la construcción de ciudadanía y la responsabilidad. Hay índices larvarios en algunos barrios que realmente son lamentables. ¿Qué quiere decir con eso? Yo sé que estamos llegando al frío, que todos se relajan, que el frío colabora, pero en algún momento el frío se va y vuelve el calor, y vuelve el sol, y vuelve la humedad. Entonces yo le tengo que pedir a la población de Puerto Iguazú que realmente tomemos conciencia sobre esto, el dengue mata, el dengue enferma. Tenemos que tener la responsabilidad de mirar nuestros patios, revisar nuestra casa y ver todo lo que es criadero y eliminarlo. Yo, y te digo que sin ánimo de querer ser policía de la acción, ni denunciar a nadie, debo decir que hay barrios que realmente están mal, y no hablo precisamente de barrios periféricos, que es donde se supone mal, que el problema se agrava, y no por un tema cultural, sino por un tema de que tenemos en la periferia muchos barrios que necesitan recolectar agua y guardar agua porque no tienen agua en red, y es donde menos tenemos problemas y donde mejores están los índices. Donde peores están los índices son los barrios de Villa 14, Comandante Andresito, Villa Nueva, Barrio Tacuara. Bueno, quiero decir con esto, centro, quiero decir con esto, le pedimos a los vecinos que realmente tengan una toma de conciencia, sabemos que ahora el frío, todo el mundo con esto se relaja, nosotros no nos relajamos, el vecino sabe que desde el departamento de saneamiento estamos permanentemente visitando sus casas, sabe que nosotros seguimos trabajando todo el año, y les pido esto, toma de conciencia, revisar los patios y no permitirnos, por una cuestión de irresponsabilidad ciudadana, tener dengue en la ciudad.